Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 12, versículo 28b al 34 En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay mandamiento mayor que estos El escriba replicó Muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser Y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús, viendo que había respondido sensatamente le dijo No estás lejos del reino de Dios Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Las escuelas rabínicas habían desarrollado numerosas leyes A partir de las interpretaciones humanas y supuestamente teológicas De la ley de Dios contenida en la Torah y también en la doctrina de los profetas Se habían multiplicado hasta tal punto Que el pueblo sencillo debía de aprender, conocer y obedecer 613 normas y mandatos 248 mandatos y 365 prohibiciones para un total de 613 normas En este mare magnum insoportable de leyes religiosas Que supuestamente se debían de cumplir para agradar a Dios y ser puros Un escriba experto en la ley pregunta a Jesús Entre todos los mandamientos y leyes religiosas ¿Cuál es la primera y la más importante? Jesús retomando el Shema judío Invita al escribo a escuchar a Dios Y a reconocer que Él es el único Señor Y que el gran mandamiento que debemos como criaturas, creaciones de Dios Es amar al Señor con todo el corazón Con todas las fuerzas Con toda la mente, con todo el ser Y como consecuencia de este amor a Dios Amar a nuestro prójimo Imagen clara de Dios Amar al otro como nos amamos a nosotros mismos La gran ley, la gran revolución que establece Jesús Es que no hay salvación ni hay pureza ritual No hay camino verdadero de santidad Si no se pasa por el amor en esta triple dimensión Amar a Dios Amar a los otros Y amarnos a nosotros Hoy Cuando el mundo vive tantas realidades Cuando grita libertad Cuando reclama derechos Cuando pide justicia Olvidamos que hay un valor fundamental Que debe de construir toda humanidad Toda sociedad, toda familia Y es el amor Donde hay amor Hay vida Donde hay amor Hay plenitud humana Donde falta el amor Hay soledad Hay vacío Hay sin sentido De la vida El Señor Además cualifica el amor Dándole el primer lugar A Dios No porque Dios sea celoso De nuestro cariño Sino porque Él Es el único basamento Que no se destruye Que no termina Que no cambia Dios no se muda Dios no se pasa Al decir de la mística Santa Teresa de Jesús Amar el mundo Con sus bienes Su dinero Sus placeres Nos lleva a sufrimientos Inenarrables Porque todo en el mundo Es efímero Y cuando nos pasan los años La vejez o la enfermedad Nos visitan O simplemente la mala suerte Nos acompaña Y se pierden Los amores del mundo Si en ellos hemos colocado Nuestro corazón Nos sentimos morir Pero cuando el hombre Con sabiduría Y sensatez Sabe que el gran basamento De su vida Es el amor a Dios El que no muere Nunca muere El que no se ausenta Nunca se ausenta El que no deja de amarnos Ni nos falle en su amor El hombre tendrá Repetimos Un fundamento existencial Que lo sostendrá Lo sustentará Lo defenderá Lo fortalecerá Lo alimentará A lo largo de su vida Hoy te pregunto ¿Cuál es el gran amor Que hay en tu corazón? Un hijo Que puede crecer Casarse E irse Una mamá Que está envejeciendo Se enferma Y se va a morir El dinero Que hoy lo tienes Y mañana no El reconocimiento Y el aplauso humano Que hoy Los que te aplauden Mañana Te crucifican Una empresa Que hoy tienes Y luego por una mala situación Macroeconómica De tu país Puede terminar No coloques El gran amor De tu vida En ninguna realidad De esta tierra Solamente En Dios Te evitarás Muchos sufrimientos Serás una persona Libre de corazón Aprenderás A construir Sobre roca firme Y no sobre arena Movediza Cuando sientes Que el gran fundamento De tu vida Es Dios Cuyo amor No cansa Ni se cansa Como decía El místico San Juan de la Cruz Finalmente Reconocemos Que en un segundo momento No hay verdadera Experiencia religiosa Si no hay amor Por los otros No se trata Simplemente De palabrería Medio misticona O santurrona Se trata De una experiencia De amor Que pasa Por hacer justicia Por servir Por ser misericordiosos Por comprender Y acompañar A los demás Especialmente Al que sufre Y pasa necesidad Este Papa Especialmente Este Papa Francisco Profético Para nuestro tiempo Nos recalca Y repite Permanentemente No hables De una verdadera Experiencia De amor a Dios Si no pasa Por el amor A tu hermano Por la justicia Con tu hermano Por el servicio Al otro Que no seamos Hombres Cristianos O católicos Simplemente De registro De bautismo Que no seamos Simplemente Hombres De formalidades Y ritualidades Que nuestra experiencia Religiosa Se construya A partir de que Amamos Servimos Practicamos La justicia Somos honestos Y rectos Gastamos La vida Gastamos La vida Por los demás Que el Señor Te bendiga Abundantemente En este día En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén